¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántas noches te has quedado? Siempre hola, nunca adiós ¿Cuántos gemidos me diste? ¿La gran noche que me viste? ¿No lo recuerdas, Canberra? ¿No lo recuerdas, Canberra? Tampoco yo Pero lo hicimos los dos Pues esto bien nos recuerda ¡Vámonos! Quizás sea otra canción Quizás sea otra canción A nadie le importa poco que no pueda importar De meses y rutinas, de nuestra actualidad ¡Hola, bandera! Vamos a criticar Que nos enseña ahora la diversidad Con sonatas de Wagner En la actividad ¡Hola, bandera! Vamos a criticar Que suena esta canción Una bandera Que se ponga en la Virgen A los pastores De torres más altas Que ayer Que los pitis sean Asesinados por flores Que suena esta canción Asesinados por flores Asesinados por flores Asesinados por flores ¡Hola, bandera!